La tierra de los ranqueles es de arena y es de sal, hay que tener buen patiano para poder... Vamos a conversar ahora con Alejandro Ivánis Morales, el ingeniero agrónomo y trabaja para esta empresa Berto Libarroni aquí en la zona de Bandera, en la provincia de Santiago del Estero. Un gustazo conversar contigo. Igualmente, igualmente. Muchas gracias por estar aquí. Es importante que se conozca cómo se trabaja en la zona y lo que está haciendo la empresa. ¿Y justamente cuál es tu rol en esta empresa? Bueno, yo actualmente me desempeño como gerente comercial de lo que es Berto Libarroni de CFL. Es una empresa que se dedica a la venta de agroquímicos, semillas y fertilizantes. Es decir, todo lo que comprende insumos para el agro. Insumos de todo tipo, ¿no? Que van desde la pre-siembra, por supuesto, hasta todo lo que es durante el estadio del cultivo. Exactamente. Tratamos de cubrir todo el ciclo del cultivo. No solo ofrecemos el producto o el agroquímico en sí, sino tratamos de brindarle al productor un manejo holístico, asesorarlos de la mejor manera, tanto desde la parte comercial, financiera y técnica a nivel de campo. ¿Y en cuanto a los acarreos, o sea, la logística de los productos? Sí, tenemos gente que es capacitada y que está encargada de lo que es la logística de los agroquímicos. Generalmente el productor solicita sus productos previamente comprados o no, y nosotros nos encargamos de llevárselos al campo. ¿Cuentan con algún depósito habilitado para eso? Sí, actualmente contamos con tres depósitos. Es una de nuestras grandes ventajas, digamos, el productor tranquilamente puede dormir tranquilo, que nosotros cuidamos de sus productos y ellos lo tienen disponible cuando ellos quieran, cuando lo soliciten. Alejandro, ahora muchos productores se quejan de que están faltando algunos insumos. ¿En el caso de ustedes creen que tienen un abanico de posibilidades importantes para la producción? Sí, esa es otra característica muy buena de la empresa. Trabajamos una paleta muy extensa de productos y dentro de cada línea o dentro de cada producto tenemos dos o más opciones. También hacemos un estudio siempre previo de lo que es la campaña, entonces tratamos de acopiar lo mayor posible lo que nosotros consideramos que se va a usar en la campaña. Entonces tratamos de que a nuestro cliente no le falte nada. ¿Y cuántas semillas? Nosotros somos multiplicadores de semillas de soja y también comercializamos semillas de maíz y de cultivos de servicio, verdes de invierno y de pasturas. Particularmente lo que es semilla de soja, tenemos la única planta de tratamiento profesional en la zona con cámara de frío. Es una ventaja muy grande, o sea, el productor puede comprar su semilla de soja en los meses previos, junio, julio, y puede dormir tranquilo que nosotros vamos a tener la semilla en muy buenas condiciones para que él cuando necesite realizar la siembra, que es diciembre-enero, la tenga disponible. Gustazo conversar contigo Luis. Bueno, muchas gracias, gracias por venir a acompañarnos en esta jornada que nosotros llamamos de ensayos comparativos de rendimiento de soja. Bien, hablemos un poquito de qué se trata este grupo, ¿cómo es? ¿Es diferenciado? ¿Qué lo diferencia del resto de los grupos? Bueno, nosotros como Mesa Agrícola buscamos entender las necesidades de cada grupo CREA, que en la región nuestra es una región que es creciente, de cinco grupos pasamos a siete, a nueve, a once y sigue creciendo. Y en esta localidad de ensayo lo que tenemos de especial es que se junta más la gente del sur de la región, entonces tenemos gente de Ceres, tenemos gente de Cuatro Bocas, tenemos gente de Bandera, que se haga una mañana de Quimilí. Ayer tuvimos una jornada que era más al norte, en la parte de Otumpa, donde va gente de Sachayo, gente de Quimilí, gente de Charata. Para nosotros lo importante es estar cerca de nuestros productores y de los productores de la región, porque siempre en CREA se busca brindarse a la sociedad, estar abiertos, brindar innovación, brindar cambios, estar abiertos a poder ayudar a mejorar los sistemas productivos y tecnológicos. Me parece que para ser miembro hace falta también este espíritu de cooperación y si se quiera de compartir, por ejemplo, los resultados que salen de este campo y abrirlo para que todo el mundo lo sepa y conozca también lo que pasa aquí. Sin duda, parte del espíritu es estar abiertos a compartir. Primero con la gente dentro del grupo, ¿no? Vos tenés en cuenta que se conversan cosas muy personales, o sea, hay muchas empresas que son empresas familiares, hay muchas empresas que son empresas más organizadas, que tienen un esquema no familiar, pero tenés en cuenta que también hay conversaciones de distintos rangos, desde lo productivo, lo técnico, lo empresarial, lo económico. Entonces, internamente el grupo está muy abierto a compartir. Y hacia afuera, lo mismo. Nosotros, esta red tiene más de 10 años de trabajo interrumpidos y siempre se publican los resultados. En nuestra lógica, en nuestra dinámica, este año vamos a hacer un preliminar, que es cuando tengamos ya varios sitios cosechados, que es la moda que la gente quiere saber, boca de urna, qué está pasando con los rindes. Y después, cuando se termina de cosechar todos los sitios, que en este año han sido más de 8 sitios sembrados y logrados, hacemos ya una parte con todo un informe estadístico y eso se entrega y es de difusión libre. Y vos has visto cómo es hoy en día. Lo bueno es que se comparte. Y si te llega por varios grupos de WhatsApp es porque les gustó y porque está buena la información. Y me imagino, Luis, que andando por todos lados habrás más o menos tomado cuenta de, ya diría, las postrimerías de una campaña agrícola en muchas zonas para el olvido, ¿no? Pero, ¿qué nos podés contar de esto? Mira, nosotros cuando evaluamos cómo construir rendimiento, hay varios factores, ¿no? Generalmente, uno de afuera piensa que es la soja, el material y la variedad, pero eso puede trabajarse un 5, un 10, un 15, un 20% de rendimiento. ¿Y qué hace el otro 80? Bueno, el clima, por supuesto. Pero ahí podemos trabajar lo que nosotros decimos el ambiente. Construir ambiente es algo de lo que hacemos como técnicos y lo que uno tiene que ponderar como dueño, ¿no? Y construir ambiente, básicamente, tendría que ser captar el agua, o sea, que todo lo que llueva te entre al lote, te entre al suelo. Para eso necesitas cobertura, necesitas infiltración, necesitas poro. Peronomía, diría. Claro, entonces voy a decir, aún habiendo sido una campaña seca, en esta zona no se van a cosechar lotes de cero rinde. O sea, va a haber un rinde. Gracias al manejo y gracias a historias de años anteriores. Insisto, hacer buenos maíces, que dejen buena cobertura, trabajar cultivos de invierno, trabajar rotaciones. Y después, lo último que sí tuvimos que tomar decisiones ya muy sobre la hora es demorar una fecha de siembra, cambiar un germoplasma corto por un intermedio, más largo, bueno, eso ya es como ya la orejía final antes de largar la campaña. Pero insisto, si uno no considera, no contempla el valor de construir ambiente, estás muy expuesto a que un año difícil te pegue de lleno. Si el gaucho creció a caballo, el indio lo vio nacer, por eso tal vez el...